Bienvenidos al tema número 3. La educación superior es un sector crucial para la producción, difusión y transferencia de conocimiento, innovación y tecnología económicamente productivos en la economía del conocimiento actual. Si la teoría de los sistemas de innovación define la función principal de un sistema de innovación como la generación, difusión y utilización de tecnología, identificamos las funciones centrales de la educación superior como proporcionar educación, emprender investigaciones y una tercera misión de servicio a la sociedad, compromiso comunitario y espíritu emprendedor, que cubre todo el espectro de actividades dirigidas a la transmisión del conocimiento, la creación del conocimiento y la transferencia del conocimiento. El énfasis suele estar puesto en la primera función, la educación. Esta función está estrechamente relacionada con las otras dos funciones, un sistema de innovación de educación como las universidades, institutos, instituciones de formación profesional, escuelas de posgrados, entre otros, que están en estrecha relación con otras esferas institucionales como la industria, el gobierno y las agencias no gubernamentales, y la sociedad en general. También se puede ver como un conjunto de funciones, componentes y relaciones, lo que nos permite desagregar los diversos niveles de interacciones entre los elementos del sistema y analizar el despliegue de la innovación en la educación superior. Los componentes de un sistema de innovación de educación superior incluyen principalmente a los actores individuales e institucionales que contribuyen a generar, difundir y utilizar la innovación en el sistema. Pueden actuar tanto dentro como fuera del sector de la educación superior, pero tienen un interés directo en el sector de la educación superior. Estos pueden ser considerados como actores directos. Los actores directos individuales incluyen estudiantes que pueden definirse de manera diversa como miembros junior, consumidores, personal académico, profesores, asistentes de enseñanza e investigación, entrenadores y mentores, entre otros, diferenciados en términos de niveles de antigüedad y autoridad. Otro personal, por ejemplo, administradores académicos y un número creciente de nuevos profesionales que sirva como puente entre la división tradicional de los roles académicos y administrativos, como los gerentes de transferencia de tecnología, expertos en planeación de proyectos, abogados de patentes, entre otros. Los actores institucionales directos incluyen universidades con sus departamentos, escuelas y laboratorios, institutos de investigación asociados, a menudo interdisciplinarios, oficinas de transferencia de tecnología y oficinas de enlace industrial, instituciones de apoyo a las empresas como parques científicos, incubadoras de negocios y tecnología, aceleradores de puesta en marcha, apoyo financiero a instituciones, firmas de capital de riesgo público y privado, redes de ángeles, fondos de capital de semillas, entre otros. Además, un sistema de innovación de educación superior también puede ser formado por actores indirectos, como individuos, organizaciones o instituciones del ámbito social, económico y político, esferas de los gobiernos nacionales, regionales y locales, los usuarios del conocimiento creado o de la mano de obra capacitada, como las empresas y las organizaciones de empleadores, así como la sociedad en general y las redes de académicos, alumnos y otros, que poseen el poder para otorgar estado y reputación. No desempeñan un papel activo en el sector de la educación superior, pero se ven afectados indirectamente y por lo tanto deben tenerse en cuenta. Los sistemas de innovación de educación superior reconocen la importancia de los innovadores individuales, como científicos, estudiantes, empresarios, entre otros, y su papel en la iniciación y consolidación de procesos institucionales en la educación superior. Los actores de innovación en la educación superior pueden tener diferentes roles en diferentes situaciones y un solo actor puede desempeñar varios roles. Una categorización de roles incluye clientes beneficiarios, controladores iniciadores, agentes ejecutivos, tomadores de decisiones, facilitadores, actores clave. Finalmente, se pueden encontrar componentes adicionales de un sistema de innovación de educación superior en la actividad regulatoria y legislativa de los gobiernos que dan forma al sistema de innovación.